¡Qué barbaridad! ¡Qué chula, papá! A ti nada más, para que veigas. ¡Ay, disculpen el antojo, raza! Ya son las 12. Ya son las 12, entonces ya es justo necesario. ¡Salud, papá! ¡Dominguito! ¡Ay, hueso más! Haz de cuenta que llevo... ¡Quemando la tripa! ¿Cómo están, mis amigos? Seguimos trabajando por ustedes, prometidos deuda, ¿sí? Preparando una cabrilla a la griega, a la vuelta y vuelta. ¡Vieron nomás qué chulada, riñones! ¡Escúpate! Aquí, esta es la cabrilla, esta es la ubre. Y bien gorda, la cabrilla, ¡vieron nomás! Ahí atravesamos la cabrilla porque está corriendo aire. Aquí abajo tenemos la chompita. ¿Cabeza? Aquí abajo tenemos la cabrilla.